A la Virgen Santísima de Adviento Madre del primer Adviento y Madre de todos los Advientos De quien debemos aprender a vivir y contemplar cada Adviento Virgen Santísima, ayúdanos a abrir las puertas de nuestro corazón a Cristo El Redentor del hombre y de la historia Enséñanos a ser humildes Porque Dios te ha visto a ti la humilde sierva Capacítanos Madre con tu amor Para crecer en comprensión del valor de la oración De la vida interior, del silencio, de la escucha Atenta y obediente de la Palabra de Dios Ayúdanos a ser obedientes a la voluntad de Dios Y a buscarla en todo con profundidad y sinceridad Aún cuando esta voluntad va en contra de la nuestra Y particularmente cuando va en contra de nuestra voluntad Enséñanos Madre a esperar al Señor con el mismo anhelo con que tú lo esperaste A entregar todo nuestro tiempo y nuestras energías y talentos Para todos aquellos en necesidad Madre del Dios hecho hombre Madre de la palabra hecha carne Virgen de la expectación Danos ese mismo deseo Ese anhelo de esperar a Cristo De ir a su pesebre Tú que eres la mujer del Adviento La Virgen del Adviento y la Madre del Adviento Prepara nuestros corazones para vivirlo Con el mismo deseo de tu corazón Y que con ese mismo deseo ardiente Vayamos a la Eucaristía Nuestra Señora del Adviento Ruega por nosotros Mañana